Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a este undercover 4 más 1 mañanero y estoy grabando concretamente el día 17 de octubre del año 2012 Bueno, el motivo de este podcast mañanero, de este undercover número 5, voy a hacer el chiste es que ayer Apple mandó por la tarde, por fin, bueno, por nuestra tarde, en Estados Unidos será por la mañana las invitaciones para el próximo evento que va a celebrarse el día 23, el próximo martes 23 de octubre y en el que presumiblemente presentarán el archiconocido y deseado, por algunos, iPad mini Bien, sobre esta Keynote, los últimos días se ha escuchado o se ha leído de todo que iba a presentar el iPad mini, evidentemente, que además del iPad mini iba a presentar nuevos iMac nuevo MacBook Pro de retina de 13 pulgadas, el Mac mini también y no sé, y por qué no se les ocurren más cosas en el último momento, que todavía queda casi una semana y seguro que nos surge algún rumor más de que Apple podría presentar en ese evento del día 23 pues yo qué sé, nuevos Apple TV el iWatch, por ejemplo eso que no existe, pero bueno, por desgracia todavía entonces quisiera hacer un llamamiento un poco a si no queremos que pase lo que suele pasar siempre y es que cuando ocurre la Keynote nos presentan pues lo que se había rumoreado simplemente lo que más fuerza tenía en el caso del iPad mini el iPad mini y no presentan nada más entonces claro, la gente ya, esto es una mierda no puede ser ya pierde la innovación bueno yo soy de los que muchas veces critican por esos motivos pero bueno, por cierto, si se escuchan las patitas es que tengo que ir a la perra dando vueltas perdonarme ¿qué más? entonces el tema que quería comentar es que eso mantengamos un poco los pies en la tierra seamos conscientes de que es una Keynote centrada en un dispositivo y no esperemos demasiado más que si luego viene estupendo pero recordemos lo primero Apple cuando renova hardware cuando hace renovación masiva de sus ordenadores que suele hacerlas de vez en cuando muchas veces lo hace de forma silenciosa un buen día nos levantamos por la mañana o los americanos se levantan por la mañana y se encuentran que hay nuevos iMac en el Apple Store y en otros casos pues hacen una Keynote específica para ello eso no quita que en otras ocasiones pues aprovechando la coyuntura presenten dispositivos nuevos en otras Keynote pero el estándar digamos que es este otro que os he contado entonces simplemente eso yo en la Keynote del próximo día 23 que creo que desgraciadamente no voy a poder hacer seguimiento en directo como en otras ocasiones en caso de que pueda finalmente pues ya lo anunciaré creo que va a ser del iPad Mini y como mucho como mucho una nueva versión de iOS la 6.1 con alguna novedad que la presenten ya a lo mejor en beta o alguna cosa como mucho que luego ahí viene más estupendo pero no nos hagamos ilusiones bueno esto ha sido todo ahora eres al trabajo buenos días pasar un buen día hasta luego un buen día 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 un buen día